En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, seis en punto, bienvenidos. Aquí empieza el noticiero que usted quiere ver. Gracias por preferirnos de nuevo para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Banco de Alena Medio y a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo a través de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que serán noticia en la presente emisión informativa. Comenzamos. Consejo Municipal anunció que sesionará en julio próximo de manera abierta y especial para hablar sobre el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. En este escenario están invitadas organizaciones sociales que forman parte del Comité Cívico Popular en defensa del PMRB. También en la presente emisión estaremos hablando sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien ya oficializó su calendario electoral con ocasión de lo que será el referendo revocatorio del próximo domingo 2 de julio. En instantes, la ampliación de estas y otras informaciones de su interés. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Este sujeto que quedó grabado en Cámara de Seguridad entró a robar a una empresa de asesoría contable ubicada en el paro de la Floresta Baja. Autoridades locales realizaron segundo comité de seguimiento electoral tras elecciones de referendo revocatorio que se realizarán en la ciudad el próximo 2 de julio. Este árbol, a mis espaldas, ubicado en Nueva Juventud, del 16 de marzo está a punto de venirse al suelo. La comunidad pide la intervención de las autoridades. Ampliación de la información en Enlace Noticias. Profesores se mantienen en paro a pesar de acuerdos parciales logrados en las últimas horas con el Gobierno Nacional. Así lo dan a conocer directivos sindicales en esta ciudad a Enlace Noticias. Y en Información Comercial, conozca las ofertas para estar a la moda que tiene el Centro Popular Comercial CPC. En los deportes, equipo de Frisbee Ultimate, disciplina deportiva que coge fuerza en la ciudad, participará de torneos que se jugarán en la ciudad de Ocaña. Y al cierre, de visita a Barranca Bermeja, se encuentran los Camorales promocionando su último sencillo titulado El Fulano. Los artistas estuvieron en el set de Enlace Noticias. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, líder de limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. A pesar de acuerdos parciales en DFECODE con el Gobierno Nacional, el paro del Magisterio continúa. La protesta de este jueves se concentró en el Parque Camilo Torres Restrepo. Luego de la locución presidencial de este miércoles sobre acuerdos logrados por el Gobierno Nacional con sectores oficiales en paro, Enlace Noticias buscó a la Presidenta del Sindicato de Educadores C de Santander en Barranca Bermeja, quien confirmó que en materia de ajuste salarial el acuerdo está dado. A los estatales se logró un acuerdo del 6.75. Lógico que este aumento a los maestros también nos favorece, porque sobre eso tenemos los dos puntos que se ganó en el acuerdo de 2015, entonces para los maestros serían 8.75. Pero FECODE como no está peleando solamente lo salarial, se levanta de la mesa porque tenemos pendiente que se le inyecte al Sistema General de Participación y a la salud, definir lo de la salud. Explicó sin embargo la docente que el paro de FECODE sigue porque hay que definir temas como salud y recursos para la educación pública. Queda pendiente lo que es inyectar el Sistema General de Participación y lo de salud que ya le corrieron el término hasta septiembre y luego entra a terminar la licitación, quien es el prestador para el nuevo servicio. Indicó la Presidenta del Sindicato Educador de Santander que es claro para ellos que hay que recuperar el tiempo que se ha perdido durante este paro. Nosotros los maestros de Colombia somos conscientes de que con el paro se rompió, se desescolarizó, pero estamos en espera de la directriz que nos de FECODE y tenemos la voluntad de mirar cómo se recupera este tiempo a los estudiantes. Como el paro sigue, la dirigente sindical expuso las tareas que se adelantarán este jueves, una de ellas el traslado de los maestros de Barranca Bermeja al vecino municipio antioqueño de Yondó para apoyar allí la causa de sus colegas. Tenemos un plantón aquí mismo en el Parque Camilo Torres, luego nos vamos en una caravana hacia el municipio de Yondó, donde los compañeros nos están esperando y vamos a solidarizarnos con ellos. Nosotros visitamos Yondó, salimos y luego el viernes ellos nos acompañan en la actividad nosotros. Este miércoles los docentes se han concentrado en el Parque Camilo Torres Restrepo, donde se han enterado de lo acordado en Bogotá y del encuentro entre Colombia y España. En otras noticias, en Cámara de Seguridad quedó grabado el momento en el que un ladrón ingresó hasta una empresa de asesoría contable y se llevó seis computadores portátiles y una tablet. La policía hasta el momento no se ha pronunciado sobre este caso de hurto. En este video grabado por una Cámara de Seguridad se ve el momento en el que el sujeto descapizado empieza a recoger uno a uno los computadores portátiles de los escritorios y los guarda en lo que parece ser un bolso. Seis computadores y una tablet hacen parte del botín que el ladrón se llevó de esta empresa de asesorías contables ubicada en el barrio La Floresta Baja. Con esta es la cuarta vez que acceden violentamente a la empresa. Las veces anteriores se han llevado los motores de los aires acondicionados, algunas máquinas de computación y en el día de hoy sí se llevaron seis portátiles que son de los usos de los auxiliares contables de la empresa. Cuando ingresa, usted ve que siempre la empresa tiene una persona encargada de iniciar labores y ellos son los que primero reportan. El hombre que ingresó a la empresa de contadores lo hizo por el techo y según el representante legal de la misma ya está plenamente identificado. La empresa tiene un sistema de cerrada de televisión y efectivamente ahí se identifica claramente la persona. Persona delgada, blanca, crespo, con tatuaje en los brazos. Los afectados aseguran que el AMPA literalmente los tiene azotados. Los techos, ellos están rompiendo el techo, dándole patada a las tejas y rompen las tejas y los cierro rasos. Lo que sucede es que ya algunos vecinos han ido a las mal llamadas ollas que quedan detrás de la UCC y ahí han encontrado cosas que se han sacado de acá. Y hoy en los indicios, en las pesquisas estaban hablando algo de personas también que vienen de otros barrios a hurtar por este sector. A la señora también a las seis de la tarde, la vecina también a las seis de la tarde, el día domingo también le hurtaron el portátil y también fue en horas temprano, a las seis. En lo que va corrido de este mes, esta empresa de asesorías ya ha sido robada en cuatro oportunidades. Y es que quienes viven en el barrio La Floresta Baja y sus alrededores en la Comuna 3 aseguran que la delincuencia los tiene literalmente azotados. Quienes viven en el barrio La Floresta Baja mantienen las puertas de sus viviendas a plena luz del día cerradas y en la mayoría de sus casas fueron instaladas cámaras de seguridad, medidas de autoprotección que fueron tomadas por quienes viven en la zona por la ola de inseguridad que atraviesa el sector. Encerrados, totalmente encerrados. Ya definitivamente nos tocó hasta por los techos se están metiendo, por encima de los techos se están metiendo y ya estamos es, como les decía anteriormente, estamos es a lo que hagan ellos. Aquí los habitantes de calle realmente ya nos tienen totalmente, estamos en manos de ellos. Tanto La Floresta Baja, Ciudad Bolívar, Miradores del Cacique y toda la parte industrial. En la última semana hubieron cinco robos en la parte industrial, donde los habitantes de calle a cualquier hora, día o noche, se están metiendo en las casas, en las diferentes empresas. Quien literalmente de papaya, como dice el viejo adagio, se convierte en víctima de los ladrones. Tenemos cinco denuncias formales ante las autoridades correspondientes. Y veinte que la gente no ha denunciado, robo de celulares a las casas, a las industrias. Como usted puede ver, también aquí La Floresta Baja. Los delincuentes que merodean la zona, según los ciudadanos, lo hacen incluso portando armas blancas para atacar a sus víctimas. Después de las ocho de la noche, en las sesenta, con carrera treinta y dosa, no puede uno cruzar, porque andan armados con cuchillos oxidados y están atracando a las personas. Estos cambuches, donde al parecer se resguarda la delincuencia, están ubicados en un lote que al parecer pertenece a la universidad, la UCC, en cercanías al barrio Floresta Baja. Los afectados piden encerramiento del mismo, ya que la maleza que hay también en la zona impide la visibilidad y ayuda a que los ladrones se escondan. En otras noticias, las autoridades locales y la Registraduría Nacional del Estado Civil realizaron el segundo Comité de Seguimiento Electoral, donde se tomaron medidas frente a las votaciones de referendo revocatorio que se realizarán el próximo 2 de julio en la ciudad. Luego de realizarse el segundo Comité de Seguimiento Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el calendario electoral, en el cual se reglamenta, entre otros aspectos, el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2016, para que los diferentes comités de campaña realicen publicidad a favor, en contra o por la abstención del mecanismo de participación ciudadana, es decir, una semana antes a la jornada de elección. Con base a lo anterior y de acuerdo a los lineamientos de la Registraduría Nacional, hasta el 23 de junio, vence el término para que el gobierno, los partidos, movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención, notifiquen su intención ante el Consejo Nacional Electoral. Nuestro papel no es nada diferente a la objetividad, a la imparcialidad, que queremos, desde la gobernación de Santander, participar en ello, garantizar que estas elecciones se cumplan con total transparencia y todas las ciudadanas y ciudadanos del municipio puedan acudir a las urnas a manifestar su postura, su opinión, su deseo, frente a esta revocatoria del mandato. Entre tanto, se tiene previsto desarrollar un Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública y Militar para tomar medidas preventivas que garanticen la seguridad el día en mención. Se aclararon muchísimas dudas que se tenían desde este comité, el cual se celebra hoy en la policía y el compromiso es finalmente, entre otras cosas, el de garantizar el orden público a todas y a todos, que es una preocupación que se dio hoy en el comité. Cabe destacar que en el Comité de Seguimiento Electoral participó el Departamento de Policía del Magdalena Medio, BAET 7, Ministerio Público, Fiscalía y los diferentes representantes de campañas. A propósito de estas elecciones atípicas, Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el calendario electoral con motivo de la convocatoria a referendo revocatorio en la ciudad. La ley seca será del primero al 3 de julio próximo. El 15 de junio los tribunales superiores del Distrito Judicial deberán designar en sala plena las comisiones escrutadoras. Para ello habrán 10 días hábiles antes de las correspondientes votaciones. El 17 de junio se cumplirá la fecha límite de designación de jurados de votación y posteriormente, el 22 de junio, se hará pública la lista de los jurados escogidos. Según el calendario y continuando con lo establecido, el 23 de junio vence el término para que el gobierno, los partidos y movimientos políticos que deseen hacer campaña a favor, en contra o para abstención, notifiquen su intención ante el Consejo Nacional Electoral. Y el 1 de julio termina cualquier tipo de publicidad. Ese mismo día comenzará la ley seca que finalizará el 3 de julio a las 4 de la tarde. En otro campo informativo, Consejo Municipal anunció que Cabildo Abierto por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja se realizaría en el tercer periodo de sesiones ordinarias. En julio próximo se llevará a cabo en la Corporación Edilicia una sesión abierta y especial con las organizaciones sociales que vienen liderando la realización de este evento de participación ciudadana. En sesión informal, la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja aseguró que no es posible aprobar la solicitud del Cabildo Abierto toda vez que no cumple con los requisitos enmarcados en el artículo 164 del Acuerdo 059 del 2006 que establece el reglamento interno de la Corporación Edilicia. Dicha solicitud fue presentada el 2 de junio, es decir, un día después de la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias, lo que contrariaría la norma. Corporados aseguran que no se niegan a la iniciativa que busca defender la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y que lo que se pretende es apoyar todas las acciones que vayan a favor del PMRB. Se espera que en julio próximo se lleve a cabo una sesión especial con las organizaciones sociales que lideran la realización de dicho evento. Presidente del Comité de Gremios de Barranca Bermeja, Eduardo Díaz, mostró su posición frente a la decisión tomada por el Consejo Municipal. Dicó el vocero que el Comité Cívico Popular sigue trabajando para sacar adelante el proyecto de modernización de la refinería de esta ciudad. Nos parece que es un poco tarde, por eso vimos una probable salida, la cual presentamos al Consejo Municipal en 11 de la mañana. Nos explicaron que jurídicamente era imposible. El concejal Yasser Cruz hace la propuesta de que entonces se haga una sesión abierta y especial. ¿Por qué nosotros queríamos que se hiciera en el mes de junio? Bueno, porque la Asamblea Departamental va en la última semana de junio, el 29, si no estoy mal, va a sesionar aquí en Barranca Bermeja. Queríamos como Comité tener una posición clara frente a lo que queremos que se dé en ese cabildo abierto y ojalá anticipándonos a esa decisión que se vaya a tomar en el cabildo abierto. Desafortunadamente se mezclaron las cosas porque se le quiso dar una connotación política a nuestra solicitud y nada más alejado de la realidad. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Les continuamos llevando a ustedes el acontecer de la ciudad y región, esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar visitando nuestra página, ahí está www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias en instantes, al volver, espere detalles sobre el peligro que representa un árbol gigante en el barrio 16 de marzo. Los esperamos con esto y mucho más. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Segunda Expo Car San Silvestre, Toyota presente con sus mejores vehículos, en la Gran Feria Automotriz, única en el Magdalena Medio, del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Se fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace televisión, pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos. Frente a España, el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún, en Madrid. Con el patrocinio de... Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero que usted quiere ver. Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres. Entrega recomendaciones para el uso de extintores. El fuego está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana y los extintores son la forma más rápida, efectiva e inmediata de acabar con él y detener su avance. De hecho, son tan necesarios en empresas, colegios, oficinas, industrias, casas, vehículos y cualquier sitio donde pueda haber riesgo de incendio, que son exigidos como regla de seguridad y cientos de empresas las producen en la actualidad. La Administración Municipal hace las siguientes recomendaciones sobre el uso adecuado del gigante naranja. La comunidad de pronto no tiene los conocimientos para los manejos de extintores. Entonces, es bueno que estemos solicitando esas capacitaciones a los organismos de socorro, en especial a los bomberos. Los bomberos, por ley, son la entidad que debe dar este tipo de capacitación. Ellos son los más indicados de hacer esta charla de manejo de extintores. Saber qué tipo de extintor debo usar dependiendo del tipo de incendio. Los extintores pueden salvar vidas, por eso recuerde recargarlos en sitios autorizados y seguros. Es importante que la recarga sea en los sitios certificados, por ejemplo, llevarlo al Cuerpo de Bomberos. Ellos le prestan esta función. Y hay otras entidades o almacenes que también son certificados y que pueden brindar este tipo de colaboración. Obviamente van a tener un precio, pero los precios son muy módicos para la función que prestan. Esta es una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres. En el barrio 16 de marzo, la comunidad muestra su preocupación por un árbol que amenaza con caer sobre sus viviendas. Vecinos piden la intervención de las autoridades ambientales. Esos vecinos del Asentamiento Humano Nueva Juventud del barrio 16 de marzo muestran su preocupación por el peligro que les representa este gigante árbol orejero que amenaza con caer sobre viviendas del sector. Vemos el inconformismo del arbolito que ya se ha hecho una gestión para que vengan a cortarlo porque estamos corriendo riesgo. En caso de que él llegue a caer, cae sobre varias casas. Y entonces esa es la inquietud de nosotros. Ya se hizo la gestión, la representante del sector llevó una carta a Medio Ambiente y la Policía Ambiental también vino, hizo tomas. Ya hay dos cartas allá, pero no han venido a definir nada sobre el árbol para cortarlo. A pesar de las solicitudes que le han hecho a la Autoridad Ambiental, en este caso la Corporación Autónoma de Santander Cas y a la Secretaría de Medio Ambiente, aún no se han tomado las medidas tendientes a la poda de este árbol. Hay unos ranchitos como ustedes pueden ver y puede haber una catástrofe. Entonces, de verdad, le pedimos la colaboración a los entes competentes de que por favor nos pongan manos a este árbol, a ver si nos lo pueden cortar porque es un peligro para los habitantes de aquí, de la Comunidad de la Nueva Juventud del 16 de marzo. Aquí toda la Policía Ambiental vinieron y no han vuelto más. Entonces, pues, estamos pidiendo a las personas del CAS a ver si vienen y nos colaboran con el árbol porque, de verdad, estamos bastante preocupados. Además del peligro que les significa a estos vecinos del orejero, la erosión también les afecta y pone en riesgo a más de 26 familias que allí habitan. Tenemos la problemática del derrumbe que se, por través de la llovina, se ha estado derrumbando. Hemos tenido el problema del árbol. Entonces, le pedimos a ustedes que nos ayuden, por favor, a que se haga el corte del árbol y sobre el derrumbe, que no se olvide nosotros de la gente más necesitada aquí, el barrio Nueva Juventud. Los afectados esperan la pronta intervención de las autoridades competentes como también de la empresa de energía eléctrica para tener allí regulado este vital servicio. Transportadores, Alcaldía y Ecopetrol se reunieron para hablar de la carretera nacional. En este sector de la Comuna 6 avanzan los trabajos de recuperación de la malla vial. El encuentro se realizó en el sitio donde los transportadores adelantaban protestas reclamando intervención de la arteria vial en el sector del Boston. En este espacio, Ecopetrol y la Alcaldía se comprometieron en mantener las labores de mantenimiento. Y nos vamos a comprometer también con el tema de la seguridad. Le vamos a pedir a la policía que patrulle permanentemente porque en una vía muy mala ellos tienen que andar muy despacio. Si mejoramos la vía, las condiciones, pues mejoramos también, mitigamos la posibilidad de los atracos que se están dando en el día de hoy. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, quien participó del escenario de diálogo, aseguró que desde el próximo 1 de agosto, por ninguna vía del casco urbano de la ciudad podrá transitar vehículos de carga pesada como las tractomulas. Ya está la maquinaria Ecopetrol, Impala está ayudando, hay que reconocer y eso nos permite salir adelante. Nosotros somos enemigos de ingresar a las ciudades, ¿por qué? Porque nosotros generamos un peligro. Hay mucha gente montando bicicleta, montando en moto y mucha gente no se da cuenta del peligro que genera una tractomula. Por su parte, el ingeniero William Morales, gerente de producción de la refinería de Barranca Bermeca, especificó los trabajos que se realizan en puntos críticos de la carretera nacional. Al tiempo, reaccionó también el presidente del Sindicato Nacional de Conductores, Carlos Corzo. Vamos a hacer extendido de piedra de río, cuneteo, diversas obras de origen de orden civil que nos van a permitir tener la disponibilidad de la vía a la brevedad. Satisfechos porque es que la verdad siempre nos han prometido y se han comprometido con nosotros en un montonón de cosas. Lo bueno es que cumplan, lo bueno es que nos cumplan. Entonces, la verdad, nosotros vamos a ver evolucionando el día, nos vamos dando de cuenta si verdaderamente están cumpliendo o no están cumpliendo. Transportadores se abrieron de manera satisfactoria al diálogo y se convertirán en los principales veedores de las obras de mantenimiento constantes que se adelanten en ese sector de la Comuna 6. Empezó la segunda feria Expocar 2017 en el Centro Comercial San Silvestre. Nuestra periodista, Zulay Ucroz, estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente informe. Así es, pues estuvimos en la segunda feria Expocar San Silvestre 2017 y me acompaña el gerente del Centro Comercial San Silvestre, que es Carlos Carreño. Bienvenido, por supuesto, al noticiero de Enlace Noticias. Y cuéntenos qué pueden encontrar los ciudadanos hoy en esta feria que va del 7 al 10 de junio. Bueno, primero que todo, barranqueños, Magdalena Medio, los invitamos desde hoy miércoles hasta el próximo sábado 10 de junio a que disfruten de la gran feria automotriz del Magdalena Medio, la única que tiene el Centro Comercial San Silvestre y que pueden venir a encontrar todos los barranqueños y todos los habitantes del Magdalena Medio hasta el sábado, de 2 a 9 de la noche, todos los 16 marcas de vehículos, 8 concesionarios. Precisamente, ¿qué van a encontrar los ciudadanos que vengan a esta feria? Bueno, primero que todo, 8 grandes concesionarios, 16 marcas de vehículos de todas las gamas y pueden encontrar el carro de sus sueños. Sector financiero, para que puedan mirar las mejores opciones de créditos con los concesionarios o con los diferentes bancos. Y para que cumplan el sueño de comprar el carrito que siempre han querido. Así es, estamos en el acceso 2 del Centro Comercial y Empresarial San Silvestre desde hoy miércoles hasta el sábado 10 de junio, horario 2 a 9 de la noche. Tengo entendido y todos los televidentes, por supuesto, ya lo escucharon que es la segunda versión de esta feria, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener 7 concesionarios. Los concesionarios siguen creyendo en Barranca Bermeja, nos vienen a acompañar, tenemos marcas Dodge, Jeep, Mazda, Chevrolet, Fiat, tenemos Nissan y bueno, y otros concesionarios, Honda Motos. Entonces pueden encontrar diferentes gamas en las cuales vengan, aprovechen, disfruten desde hoy miércoles hasta el sábado 10 de junio, 2 de la tarde a 9 de la noche. ¿La invitación entonces? Bueno, invitarlos al segundo Expo Carmi San Silvestre 2017, 16 grandes marcas y algo importante, tienen los diferentes concesionarios Test Drive para que manejen el carro de sus sueños, retoma diferentes posibilidades de créditos con el sector financiero y con los mismos concesionarios. Entonces, invitándolos a todos a que se acerquen en el acceso 2 del Centro Comercial y Empresaria San Silvestre, desde hoy miércoles hasta el próximo sábado 10 de junio. Por supuesto, ya están todos totalmente invitados a esta gran feria Expo Car 2017, no se quede en su casa, venga hasta aquí, hasta el Centro Comercial San Silvestre, puede comprar el carro de sus sueños. Es por ahora la información desde aquí, desde el Centro Comercial San Silvestre, en compañía del gerente del Centro Comercial Zulayucros para Enlace Noticias. Y a propósito del Centro Comercial San Silvestre, llega a este establecimiento comercial La Fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. Allí los esperan, está ubicada en el sótano. Un airado motociclista es señalado de agredir y amenazar a funcionaria de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Como lo muestra el video, al parecer este hombre entró a los patios donde se encuentran los vehículos inmovilizados de la Inspección de Tránsito de Barranca Bermeja e intentó sacar su motocicleta a la fuerza. Situación que generó una discusión entre el infractor y un alférez, quien denunció que esta persona, con palabras oeses, la amenazó al intentar impedir que lograra su cometido. Lanzó allá porque le inmovilizaron el vehículo, primero ingresó acá sin autorización, intentó llevarse la motocicleta y en medio de su enfocamiento se lanzó contra la compañera que hizo el procedimiento y la amenazó, dijo que se lo tendría que pagar. Cuando este vehículo trajo a patios, él se mete a los patios, muy groseramente se mete a los patios, y aparte yo ultraja, llamémoslo así, de forma verbal a esta funcionaria amenazándola. A este hombre al parecer se le inmoviliza su motocicleta por infringir las normas de tránsito. Al lugar llegó la policía para percatarse de la situación. La verdad que para nosotros es como asombro ver como una clase de personas tratan como de ultrajar, en primera circunstancia pues es una femenina, la cual es un requerimiento a uno de los conductores que viene infringiendo la norma, como era el caso de salir en contravía por una de las vías de la carrera sexta con calle 49. Vemos la necesidad de llamar a la fuerza pública, en este caso la policía nacional, para que nos apoye, ya que él estaba un poco alterado, y nosotros pues no somos fuerzas de choque contra las personas, y gracias a Dios pues ellos aparecen delante de nosotros, vuelve y la agrede verbalmente, con algunas palabras oeces. ¿Por qué no? Es una mujer que viene. ¿Por qué no? La inspección de tránsito dio a conocer que interpondrá la demanda respectiva por las agresiones verbales y amenazas de la cual fue objeto una de sus compañeras, que lo único que trataba era de cumplir con su deber. Pensamos ahorita ir a hacer una respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación por esta clase de agresiones y maltrato, también de amenazarla verbalmente. El hombre por el momento fue dejado en libertad, pero la demanda será interpuesta por la inspección de tránsito y transporte de la ciudad. El Centro Popular Comercial CPC ofrece lo más variado de la moda en los diferentes puestos abiertos para tal fin. El Centro Popular Comercial piensa en la comodidad de las mujeres a la hora de vestir y para ello cuenta con locales exclusivos que se dedican a mantener no solo a la moda, sino a lucir casuales y elegantes a esas bellas damas de Barranca Bermeja y el mundo entero. Aquí en el CPC ofrecemos para usted variedad en colores, telas y estilos, desde tallas pequeñas hasta las tallas más grandes. Lucir bien no es impedimento para ninguna mujer, ya que el Centro Popular Comercial es el único que maneja los precios más bajos del mercado. Que no te lo cuenten, ven y visita el CPC y luce como siempre soñaste. Seis treinta y un minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa en las noticias. Al regresar en deportes les estaremos hablando sobre Ultimate Frisbee, un campeonato que se realiza en uno de los escenarios deportivos de Barranca Bermeja. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta, cumplimos veintiséis años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, veintiséis años donde su platica rinde mucho más. ¡Garrito! Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle cuarenta y nueve, número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Un gran equipo trabajando cada día buscando la novedad. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de doce del mediodía, seis de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Temporada de Teatro Barranqueño dos mil diecisiete. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este quince y dieciséis de junio disfruta de la obra. Un paraíso Bermejo. Desde las siete de la noche. Esperamos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Segunda Expo Car San Silvestre. San Autos Renault presente con sus mejores vehículos. En la Gran Feria Automotriz. Única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. El Magdalena Medio. En la Gran Feria Automotriz. En la Gran Feria Automotriz. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Jóvenes de Barranco Bermeja practican el Ultimate Frisbee. Una disciplina deportiva que poco a poco va ganando espacios en la ciudad. Este grupo de jóvenes que practican Ultimate Frisbee participarán en torneo nacional de esta disciplina que se jugará en Ocaña Todos los días nos reunimos entre domingo, lunes y martes a entrenar en este espacio Nos estamos preparando para un torneo que se va a ejecutar en Ocaña en la fecha de agosto Este es un club que permite un aprendizaje significativo, si pueden ver en las imágenes Todos nos encargamos de aportarle algo al deportista, enseñarle un buen lanzamiento ¿Qué expectativas tenemos? Poder seguir sumando experiencias para algún día poder lograr la victoria que tanto llevamos construyendo desde hace un tiempo atrás ¿Buscan alcanzar metas en este deporte que poco a poco ha ido ganando espacio en la ciudad? Realmente Frisbee Ultimate es un deporte muy chévere, todos podemos acá, además de practicar un deporte nuevo, podemos entretenernos No es un deporte violento, no hay en ningún momento toques entre los mismos jugadores Existen unas reglas las cuales nos respetamos entre nosotros como equipo Y pues es un deporte totalmente nuevo en Barranca Bermeja Y pues los invito a que vengan y practiquen Ultimate Frisbee La idea es que todos nos preparemos para que podamos competir y formar ese deporte y hacerlo crecer en Barranca Bermeja Un juego donde se mide la concentración, la fuerza y el trabajo en equipo Tico Ultimate porque llegué hace como unos 5 años a conocer este deporte Fue un deporte que me ayudó a coger muchísimo estado físico Aprendí autocontrol, se basa sobre un espíritu de juego Es un deporte que exige muchísimo físico y con muchísima técnica Entonces me pareció interesante por eso El torneo Ocaña, pues llevamos grandes expectativas Por ejemplo, pues la idea mía es primero que todo llevar el equipo hasta las finales Y traernos, dentro del equipo traernos los premios individuales De pronto goleador, MVP y defensa Los entrenamientos de Ultimate Frisbee se desarrollan en la Polideportiva del Barrio La Floreza Los días domingos, lunes y martes en horas nocturnas Las mujeres de Barranca Bermeja se convierten en las nuevas protagonistas del fútbol Ellas fueron convocadas a participar en los torneos municipales Fue abierta la convocatoria para que las mujeres que juegan fútbol Participen en el torneo municipal que busca que la mujer Haga parte de esta disciplina que ya no es únicamente practicada por el género masculino Está convocando a todas las mujeres de Barranca Bermeja Que estén interesadas en participar en los torneos municipales y nacionales A los que tiene invitaciones el club En estos momentos la convocatoria de mujeres apenas inició esta semana Estamos convencidos que estamos iniciando por buen camino Hemos tenido buena acogida gracias a los patrocinadores que nosotros tenemos en la ciudad Y nos han dado la oportunidad de darles a la comunidad femenina Y a los muchachos de las tres categorías que nosotros tenemos La oportunidad de un estilo de vida diferente La oportunidad de que puedan llegar al profesionalismo Paso a paso y cumplir los objetivos tanto del club Como de nuestros patrocinadores Con estos encuentros sus organizadores buscan que la mujer tenga espacios para el deporte También para que les permita salir de la rutina y compartir con otras mujeres Pues me parece excelente porque es una oportunidad que nos dan a nosotras las mujeres Para darnos a conocer y para darles a entender pues a la comunidad Que nosotras las mujeres también podemos y que amamos el deporte Es algo que me parece muy interesante salir de la rutina porque no todo es trabajo Me parece muy bueno porque me interesa mucho el deporte y el fútbol También me gusta mucho Pues sí, también es muy bueno las integraciones, claro Pues me gusta mucho ser puntera Los protagonistas de estos encuentros deportivos resaltan estos espacios Donde ellas se pueden mostrar como deportistas Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Deportes hacemos una pausa Ya regresamos a Enlace Noticias Electrofer, ilumina tu vida Electrofer, es garante calidad En materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta Al lado de la selección Colombia En los partidos amistosos Frente a España El 7 de junio en Murcia Y el 13 frente a Camerún En Madrid Con el patrocinio de Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños Por Runer Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 Lujo, fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota siempre hay un camino Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el... Y Rufino Nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Ciudamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¿Sabía que la unidad de medida del ruido Es el decibel Y el instrumento de medición se llama sonómetro? El timbre del teléfono El televisor La licuadora Y la lavadora Pueden llegar a los 70 decibeles El ruido producido por una moto O una guitarra O el de una calle transitada O congestionada Debe oscilar entre 90 y 110 decibeles El despegue y aterrizaje de un avión Puede generar un ruido Que sobrepasa los 140 decibeles Controlar los ruidos Si es posible Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Una campaña De la alcaldía de Barranca Bermeja Los K Morales promocionan su sencillo Titulado El Fulano Este miércoles Los artistas vallenatos Se subieron en el SEC De Enlace Noticias Con gran entusiasmo Por parte de sus seguidores Fueron recibidos en la ciudad Caner y Keiner De los K Morales Quien por estos días Se encuentran promocionando Su nuevo sencillo discográfico Titulado El Fulano El Fulano es una canción De la autoridad del maestro Omar Geles Fue la coronero Con quien mi papá inició Los Diablitos del Vallenato Y hoy en día Trabaja con nosotros En esta canción Una canción que hicimos Un junte con él Hicimos un feat Y bueno, gracias a Dios Salió hace 20 días Y ya tenemos muy buenos resultados Nos hemos podido Conectar fácilmente Con nuestros seguidores Que era lo que estábamos buscando Y ya la canción Con 20 días de salida Ya está sonando En varias partes del país Como en Santa Marta En Cincelejo En Valledupar Y ahora pues nos estamos Tomando toda la zona Del Santander Para estos jóvenes De la Dinastía Morales Fue de gran gratitud Contar con la compañía De Omar Geles En la producción De esta canción Arranca Bermeja Ha sido una ciudad Que siempre nos ha apoyado A toda la Dinastía Morales A nuestro padre Miguel A mi hermano Khaled Que en paz descanse Y a nosotros Los K Morales Canary Caner Y bueno Quisimos de una vez Venirnos para acá A traerles esta canción Ya que también En nuestras redes sociales Estábamos viendo Que muchos mensajes Nos mandaban por interno De la gente en los carros Escuchando la canción Desde sus casas También cuando compartían Amigos en bares También escuchando el fulano Entonces veíamos Que está pasando Algo muy chévere Con la canción Como te dije Los seguidores Se han conectado rápidamente Con ella Y quisimos venir hasta acá A promocionar Este nuevo sencillo Además de su tema musical Los hijos de Miguel Morales Hablaron de la nueva telenovela De su padre Que por estos días Fue estrenada en el país Estoy contento Agradecidos con Dios Por esta bendición La verdad Un regalo de Dios Que Colombia haya Un canal nacional Se haya interesado Por la historia De una dinastía Que inició con nuestro padre Luego siguió con Khaled Morales Que en paz descanse Nuestro hermano Y ahora representada Por Canary Caner Los K Morales La agrupación musical Por último Agradeció al público barranqueño Por su permanente apoyo E invitó a sus seguidores Para que escuchen Su nuevo sencillo Bueno a toda mi gente Linda de Barranca Bermeja Yo soy Caner De los K Morales Y los invito a que escuchen Y descarguen Nuestro más reciente éxito El fulano Teatro por pareja Es la propuesta cultural En el suroriente Para este fin de semana Una singular forma De hacer teatro En la ciudad Es promovida En el suroriente De la misma Se trata del teatro por pareja Que esta semana Tiene su encuentro especial Estamos invitando A la comunidad De Barranca Bermeja A que nos acompañen El día jueves Viernes Y sábado Para el festival De teatro Por parejas Pequeño formato En el barrio 9 de abril En la corporación Teatro Andante La idea Del formato En pequeño formato Del festival Que estamos organizando Teatralmente Emparejados Es con requisiciones mínimas Llevando hasta el punto Que sea teatro puro Que solamente los artistas Se conecten Con el público En general Y al decir Una singular forma Hace referencia Que este tipo De puesta en escena Es propia De artistas De Barranca Bermeja Que buscan Aprovechar Pequeños espacios Para dar rienda Suelta A su talento Formato Consiste en que Es en una tarima Pequeña Y trabajan solamente La pareja Su actuación Es inédita Su obra Es propia De la pareja Que se va a presentar Y hasta el momento Hay 10 parejas Inscritas Para el festival Queremos invitar A partir de Mañana Jueves Viernes Y sábado Para que nos acompañen A la Corporación Teatro Andante Con su festival Teatralmente Emparejados Para que vayan a ver Artistas locales Que de verdad Que va a estar muy bueno Queda en el barrio 9 de abril Cordialmente invitados Para que todos vayan La invitación Está abierta Al público Y a los artistas Que deseen ser protagonistas De teatro por pareja Que ha programado Sus funciones Este jueves a domingo Los espelucados Es el grupo De champeta De Santa Marta Que esta noche Comparte tarima En el club Infantas Con el artista Vallenato El Poncho Zuleta Los champeteros David Rapp Y Erwin Espelucao Acompañarán A Poncho Zuleta En el evento De un café Por un futuro Que busca recolectar Fondos para los hijos De los uniformados De escasos recursos Venimos acá A unirnos a la causa Con la policía nacional A Café con un futuro Estamos apoyando Este gran evento Y lo hacemos De mi corazón Hemos hablado De Poncho Zuleta Un gran artista Y maestro En la música Vallenata Y pues Es un placer Siempre compartir tarima Con maestros como él Y nosotros Poner el toque urbano Esa agrupación Samaria De champeta urbana Se unió A esta noble causa Compartirán tarima Con un maestro De la música Vallenata Somos un grupo De Santa Marta David Rapp Erwin Espelucao Hemos sido ganadores Del primer festival Musical del mar En la fiesta del mar En Santa Marta Ganadores del indio Tayrona también También fuimos En el 2013 Figuras Las mejores figuras Y personajes De la costa caribe En un evento Que realizan Todos los años Los periodistas Del mandalena Escuche Algunas de las canciones Más sonadas De esta agrupación Pues tenemos temas Como la pelomano La moto Temas como Baila para atrás Como sola Como Así no va Temas que En la música urbana Y en la champeta Han pegado fuerte En la costa Hacia las 6 y 30 De la tarde Usted podrá ver Esta agrupación Al lado del maestro Poncho Zuleta En Café por un futuro Baila para atrás Ya baila para atrás Esa nena Se viene en reversa Baila y pone Cara de travies Vamos a bailar Que voy es pa' esa Es que esta noche Tú serás mi presa Hay mujeres Que les gusta la moto Les gusta la moto Les gusta la moto Hay mujeres Que les gusta la moto Les gusta la moto Les gusta la moto Estamos en el lance Televisión El canal que todos ven Y no es depresión Todo el mundo lo hace De corazón Lo ven aquí Lo ven allá Este es el programa Que se va a pegar Te lo dice Erwin Espelucao Enlace Tú sabes que es la que hay Bien Y al ritmo De este género musical Nos despedimos De la presente emisión De Enlace Noticias No sin antes Recordarles Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede Ubicada En la avenida 36 Mañana de nuevo Los esperamos 12 del mediodía Para contarles más De lo que pasa En la ciudad y región A ustedes Gracias como siempre Por la preferencia Y que tengan todos Una feliz noche Y que los esperamos Hay nos alsa Gracias.